¡Suscríbete! 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 Voy a hacer un mensaje y luego entramos a las preguntas con mucho gusto para dejar el tema establecido. Muy buen día, estamos en las playas de Tijuana, en uno de los 248 obeliscos de la frontera entre México y Estados Unidos. Aún después de la guerra con Estados Unidos, ni siquiera se levantó un muro fronterizo en todas partes. Y hoy estamos frente a una gran adversidad y a una gran oportunidad. Lamentablemente, nuestros dirigentes no están pensando en grande, están pensando en pequeño. En lugar de estar diseñando los caminos hacia una comunidad de América del Norte, lo que están haciendo es pensar en cosas que tienen que ver con los sistemas de la frontera, sí la migración, el comercio, la seguridad, la infraestructura, el medio ambiente. Aquí es donde empieza o termina la patria, donde los sueños de los mexicanos se extienden o se contienen. Hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. De estos, 24 son de segunda o de tercera generación y 12 millones son de primera generación. Necesitamos fortalecer la investidura presidencial. Frente a un tuit de 144 caracteres, tenemos un presidente de la República que tiembla, que lamentablemente no tiene sentido estratégico, que no ha logrado fortalecer la unidad. Y hoy lo que tenemos que hacer es pensar de una manera diferente. Estos contrasentidos deberían de implicar el tender puentes, no construir muros. Por eso a los mexicanos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres, a los migrantes, a todas las personas les extendemos la mano y les abrimos nuestro corazón para decir México es grande. Nadie sabe en la vida el tamaño que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie. México tiene que estar de pie y tiene que construir nuevos caminos de esperanza. Tenemos mucho en el tema fronterizo. Fui rector de la Universidad de Guanajuato, fui gobernador de Guanajuato. Conozco el tema migratorio. Hemos venido en diferentes capacidades como rector de la universidad, como gobernador, como director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y yo luego como senador de la República. Quiero destacar también la presencia del senador don Víctor Hermosillo. Véngase don Víctor. Don Víctor Hermosillo y se la da, mi queridísimo amigo y el senador de Baja California. Y hemos estado viendo todos los temas en general. Nos preocupa en el caso de Baja California el crecimiento de la violencia y la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Los desequilibrios regionales, el tema de la propia migración. Y estamos el día de hoy en Tijuana y en los días previos estuvimos en Icali y en Ensenada, viendo primero el tema educativo. Don Víctor es miembro de la Comisión de Educación. Segundo, viendo el tema anticorrupción y la violencia que tanto está flagelando el mundo. Y tercero, estamos viendo también temas de desarrollo económico, porque sabemos que cada trozo del alma es importante. Baja California es una de las economías más sólidas. Sin embargo, al mismo tiempo tiene estos contrastes de un gobierno nacional que no entiende, que impuso en el Congreso de la Unión, nosotros votamos en contra el IVA en la frontera, que no genera estímulos a la inversión y que por supuesto que tiene muchos retos de futuro. ¿Me parece que tenemos un gobierno estatal que precisamente levanta la voz y tamborea la mesa, como debería de ser, ante una federación en este sentido? Necesitamos una suma de esfuerzos de municipio, estado y federación con una gran alianza ciudadana. Y ese juicio de valor lo tienen que hacer los bajacalifornianos. A lo que me refiero es en la perspectiva nacional. De lejos, Baja California es un origen importante de la democracia y la alternancia. Aquí se dio en 1989 el primer camino de alternancia. Se han venido consolidando diferentes tareas. Por ejemplo, recientemente el sistema local anticorrupción ha dado un avance muy importante. Primero, con la autonomía de los órganos internos de control, las contralorías, el que tengamos una fiscalía autónoma, el que la auditoría superior del Congreso local también tenga mejores rutas. Y por supuesto que también hay que reconocer con mucha humildad y mucha autocrítica que hay temas que nos están agravando. Uno de ellos es la violencia. La competencia no ha empezado. Nos hemos preparado toda la vida. Cansados los que no se han preparado. Cansados los que tienen ansias de adelantar los tiempos. Cansados los que no saben todavía cómo hacer las propuestas. El calendario electoral es muy claro. El 8 de septiembre el Instituto Nacional Electoral inicia el ciclo para convocar a elecciones de Congreso de la Unión y Presidente de la República. A fines de septiembre, de conformidad con el calendario, los partidos con base en estatutos determinarán cuáles son las designaciones y las decisiones internas de elección que procederán. A fines de octubre se convoca elecciones y designaciones internas. Las campañas internas serán de mediados de noviembre, mediados de enero. Hasta entonces va a empezar esto. Y en este momento estamos escuchando a sociedad y a panistas para poder tener las plataformas electorales. Tenemos muchas ventajas. La primera es que nosotros pasamos la prueba de la honestidad. No tenemos un solo señalamiento de corrupción en nuestra tarea. Y de ahí en adelante una capacidad ejecutiva aprobada, una nueva visión de Estado, experiencia en el ámbito internacional, nuevas visiones de futuro en desarrollo económico y social y la capacidad de hacer acuerdos. Entonces tenemos una gran ventaja. Cuando se haga la convocatoria nos vamos a registrar y vamos a ser un factor de cambio muy importante. Hay algunas encuestas que ponen a la candidatura y candidatos más arriba, ¿no? Margarita, Ríos, Ríos. ¿Ustedes piensan que... Confunden reclutamiento de nombre con intención de voto. La competencia ni siquiera ha empezado. Eso está estadísticamente probado. Respeto absolutamente a todas las personas. Entramos para convencer y para vencer. Dos puntos. El hecho de que no se haya definido totalmente que Ricardo Anaya vaya a buscar la candidatura por el partido. Quisiera con nosotros tener en este sentido el hecho de que la gente nacional del partido pretenda buscar. Y el otro punto, el domingo, el fin de semana, el PRI tuvo su convención. Hablan ellos la posibilidad de abrirse a candidatos ciudadanos, no necesariamente privistas, ni admins, simplemente ciudadanos. ¿Ustedes cómo lo ven el hecho de que el PRI pretende hacer eso? ¿Podría ser también un mensaje para el PAN para hacer lo propio? Empecemos por la segunda parte. El PAN se abrió desde 1939. El PRI, 88 años después, se da cuenta que hay que abrirse a la ciudadanía. Estaban escondidos, estaban en un fenómeno de caja negra. El único partido político que en este momento delibera en público y en privado es el Partido de Acción Nacional. El PRI la semana pasada salió de su cueva para poder decir cosas que nosotros ya sabíamos de tiempo atrás. El PRI nació del autoritarismo, de la ilegalidad, del centralismo y sobre todo con visos de corrupción que hoy son a niveles de escándalo. El PAN nació a la ciudadanía. El PAN nació para generar caminos de democracia y en eso hay un contraste muy significativo. Ahora, regresando al tema de Acción Nacional, démosle contexto a las cosas. Los estatutos y las normas internas establecen con toda claridad que las personas que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités directivos estatales y los comités directivos municipales, tienen que separarse un día antes de cuando eventualmente se registren para cargos de elección. El año próximo se van a jugar 3.416 posiciones en todo el país. Hay 30 estados que tienen elecciones locales, más aparte las elecciones de Congreso y Presidente de la República. Estas pasan por ayuntamientos, por congresos locales y por nueve gubernaturas. En el caso de la persona mencionada, del Presidente Anaya, él al igual que muchas otras personas que ostentan cargos de dirección, si eventualmente desean competir, tendrán que renunciar. Los estatutos así lo marcan. ¿No está muy dividido el partido como para generar? Porque está generando, vaya, mucho debate el tema del dirigente nacional. En lugar de trabajar por la unidad, y es un tema también muy cuestionado, el hecho de que salgan los spots, que se está dedicando a... El PAN está en público y está deliberando. A mí me da mucho gusto que hacemos contraste. Entonces, más están escondidos. Entonces, en el PAN, la tradición cuál es? Primero, no hay un dueño del partido. Segundo, la línea es que no haya línea. Y tercero, es que haya competencias fraternas. Y eso nos toca absolutamente a todos. Senador. Las reglas externas las diseñamos nosotros. Ahí están. Es el Estado de Derecho Externo y el Interno. Por ejemplo, hay quien dice que hay que adelantar las decisiones. No se puede. Y no se puede porque la ley es muy clara. Hay tres conductas que no se pueden hacer. Primero, presentar candidatura. Segundo, solicitar el voto. Y tercero, hacer propuestas formales de gobierno. Las reglas ahí están y la competencia no ha empezado. A mí me da mucho gusto que los que comen ansia, los analistas, los periodistas, los demás partidos empiezan a hacer pronósticos sobre el partido porque el partido tiene opciones para poder ganar. Senador, se mencionaba que el presidente nacional ha estado utilizando la estructura del partido para promocionarse. Aquí en Baja California le hicieron un evento del gobierno del estado y municipal donde lo destaparon como precandidato. Hace ya algunos meses. El presidente del partido no es precandidato. Es natural que cuando vaya a un estado lo reciban las personas que quieran escucharlo. Pero si hubiese algún señalamiento, se tendría que procesar internamente y que se haga lo correspondiente. Hay un estado de derecho externo y un estado de derecho interno. No ha habido señalamientos a este momento. ¿Usted cree que está utilizando la estructura del partido o no? El partido tiene 483 mil militantes hace nueve meses. Lo que ocurre es que las personas se fijan en los cargos más visibles. Se está depurando el padrón. El senador Rufo es la persona responsable. Este estará listo para mediados de octubre y se estima que en la depuración quedarán como 270 mil personas. Cada uno merece el mismo respeto. Lo que ocurre es que hay figuras más visibles que otras. ¿Qué le parece que es Smith como un posible candidato de una coalición medio extraña, PRI, PRD, México? Me gusta hablar de realidades, no de hipotéticas. Lo conozco como persona y lo respeto. No tengo un comentario porque nosotros no vamos a definir por parte del PRI quién será el candidato. que seguramente lo vamos a debatir, lo vamos a vencer y vamos a hacerlo esto de cara y de frente a la propia sociedad. Hablando de respeto y con todo respeto, se lo pregunto también. ¿Por qué ser senador si al final de cuentas va a buscar la presidencia de la República? Lo pregunto porque no termina el periodo, que es algo que se ha funcionado durante muchos años en la ciudadanía. Te invito a que conozcan nuestro ESP, lo escucho. La gente pregunta, dice mucho eso, buscan un puesto, lo ganan y luego lo dejan para irse a buscar otro. ¿Por qué no concluirlo? Es un tema muy cuestionado y que usted por lo visto pretende al buscar la candidatura. Te invito a que conozcan nuestro expediente y vas a ver la conducta que tenemos en integridad y en cumplimiento. Dificilmente vas a encontrar senadores más dedicados que nosotros. Trabajamos de medio tiempo en adelante, de 12 horas diarias. Que veas lo que hemos hecho en materia educativa. Recogimos una propuesta educativa chiquita y la hicimos mayor. Hicimos la reforma político-electoral. Hicimos la ley general de niñas, niños y adolescentes. Conducimos el tema anticorrupción. Y nosotros respondemos a un electorado. Respecto a la pregunta, te hago la sugerencia de que reflexiones en el sentido de la intención de lo que estás diciendo y cómo se están conduciendo las C. Atendida. Atendida. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los compromisos para la frontera en caso de llegar a este candidato de los partidos nacionales? Quienes deben definir los rumbos son los personas de la frontera, son los propios bajacalifornianos. Hay áreas en donde el gobierno nacional no entiende. Están en un escritorio, en un territorio. No entienden el desarrollo económico, no entienden el IVA, no entienden que gran parte de la composición de la violencia en lugares como Baja California es narcotráfico, es delincuencia organizada. Y eso implica que haya un acompañamiento más solidario de parte del gobierno federal. El momento en donde municipio, estado y federación eran una jerarquía de autoridades, nunca existió. Solamente que en el México del siglo pasado, de arqueología político así se vislumbraba. Todos creemos que hay que fortalecer al municipio, hay que fortalecer al estado y hay que fortalecer al gobierno federal. Muchas gracias. Y los pozos son 2.500 millones cúbicos. Ahora, ¿de quién es el agua? El agua es para el desarrollo. Ok, la mayoría del agua ahorita se va en el campo. Eso es cierto, ¿verdad? Pero primero están las ciudades. Nosotros nunca vamos a abandonar las ciudades. Por ejemplo, ustedes saben, el acueducto Río Colorado trae agua a Tijuana, a Tecate, a Rosarito, y ahora ya está encenada. O sea, es una manera de poder ayudar a esta región que es árida. Pero también, digamos, el agua sigue para la industria. Y la industria es muy productiva. Por ejemplo, la cantidad de agua que va a tener la cervecería Constellation equivale a 600 hectáreas de regadío. Porque regar trigo o alfalfa toma mucha agua, casi un metro de altura, ¿no? Entonces, con 600 toneladas, con 600 hectáreas, se va a hacer un desarrollo de transformar el agua en cerveza, que por supuesto tiene mucho valor que lo que puede dar la agricultura. Entonces, se puede precisamente dar ese desarrollo que le va a traer mucho bien a la región, independientemente de la gente que ahorita está trabajando ahí en la cervecería, que van a llegar a ser unos 1.500 trabajadores cuando esté en su apogeo toda la construcción, le traerá de permanencia más o menos unos 800 trabajadores permanentes en la cervecería. A eso se une la situación del vidrio, a eso se une el transporte, y una serie de insumos que requiere esta empresa. Otra cosa muy importante es que esta empresa va a pagar el agua. Eso también es muy importante, que le ayuda precisamente a los organismos del agua para poder tener mejor cobertura y tener mejor servicio. O sea, en el campo el agua casi no se paga. Y por otro lado, que no lo han dicho, se desperdicia miserablemente. O sea, hay pérdidas tremendas en la conducción, hay pérdidas tremendas en el manejo de los módulos. Qué bueno que salga esto ahorita para ver una revisión de los módulos. Y otra cosa, los drenes están muy mal mantenidos. Entonces, el campo es el que más desperdicia agua. A la manera que lo interpreta, me da a entender, ¿va a ser un hecho la cervecería? La cervecería es un hecho. Digo, sigue avanzando la construcción. Lo debo decir, nosotros, la empresa que yo dirijo, que no es mía nada más, se los digo, ¿verdad? Es uno de los contratistas. Allá hay como siete, ocho contratistas ahorita trabajando. Y a nosotros no nos dio el contrato directamente la empresa. Nos los dio el constructor de la empresa. O sea, se llama, es una empresa que se llama Gilbert Alberich. Ellos son los que nos dieron el contrato a nosotros, como se lo han dado a otras empresas. Nosotros nos especializamos en una cosa, pero hay empresas que se especializan en terracerías. Eso nos tuvimos involucrados nosotros. En las pilas, ahorita en el armado de los tanques, en las estructuras. ¿No genera esto un interés, un cópito de interés por el hecho de ser usted un senador? Absolutamente nada, porque yo soy un mexicano que tiene derechos constitucionales. Yo siempre he tenido negocios. O sea, yo no soy un político profesional. Yo soy un hombre de negocios metido a la política y siempre he sido participante de la política en el sentido de que tengo 52 años en el PAN. Soy de los que los correteaban. Ustedes estaban y nacían. Ni nacían. Estoy ahí en la ciudad. No, no. 48, senador. ¿Verdad? Sí, bueno, ok. Me tocó participar en los tiempos en que se robaban las elecciones vivamente. En el 68 yo jugué para diputado local. Gané en todas las casillas y nos robaban. Pero no me desalenté, porque desde entonces me di cuenta que el gobierno era un tigre de papel. Luego nos volvieron a hacer trampa con el licenciado Lordi y por fin, pues, llegó el triunfo con el licenciado Rufo, que sí se respetó. Y entonces cambió la geografía política del país. Pero yo nunca esperé tener un puesto público, porque yo he sido muy tonto. Si estoy desde el 64, esperaba hasta Rufo, ¿verdad? Yo siempre he trabajado en mis negocios y me involucro en la política y me vuelvo a meter a mis negocios. Entonces, ¿se debería entonces cambiar lo que es la dinámica del campo por la industria en Baja California, con lo que usted nos menciona? No, no necesariamente. Lo que yo digo es que se desperdice el agua, está mal usada en el campo. Entonces, si andan buscando cuidar el agua, sobre todo el líder de la CNC, que es del PRI, pues lo primero que debe hacer es ver la manera de cuidar el agua en el campo, que no la tiren, que se conduzca bien, y de esa manera nos podríamos ahorrar muchos metros. De esa manera también le podríamos dar a otras empresas que viven en Baja California, porque debo decirles que la ciudad que tiene más agua en toda la frontera es Mexicali. Y con esa agua bien usada se podría modernizar el campo, por un lado, y por otro lado crear industria que consuma agua, que es como el petróleo, o como la electricidad que se hace porque hay viento, y desarrollar más en la región. Definitivamente Constellation es una empresa que va a traer beneficios a la región. Perdón, el exgobernador Ocuna, cuando era gobernador, empezó a hablar mucho del tema del conflicto, del debate problemático, de la crisis del agua del río Colorado, derivado a las represas y presas que se han construido, tanto en el estado de Nevada, Arizona, y que eso generó que fuera disminuyendo el agua. No, eso no es cierto. Hace muchos años, por eso, no, 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 por eso, vea de bien el Geographic Magazine. Hace mucho tiempo, la última presa que se hizo en el río Colorado fue la de Gleam Canyon, y esa fue hace 50 años, ¿no? O sea, se las nombro, Gleam Canyon, luego sigue la Hoover, Parker, Davis, Imperial, son las que han hecho, no han hecho más. No está entreteniendo la agua. No, pues está retenida, digo, está retenida y controlada. Eso es un hecho que el agua ya no llega a la desembocadura, precisamente, del río Colorado. Ese es un hecho, pero tiene muchos años. No está generando peligroso, señor. Digo, este, sí, digo, genera una situación, ¿verdad?, de que cuando se hicieron esas presas, sí que una crisis ecológica de esos años, cuando dejó de fluir el río Colorado, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Senador, ¿qué le merecen las manifestaciones de México sobre la cervecería? ¿Son juntas o son manipuladas? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar lo que quiera. Ahí el problema es que escucha la gente y si está enterada y si es creíble o no lo que están diciendo. ¿Me explico? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, ¿verdad? Pero yo digo que lo que están diciendo esta gente y que por la cervecería se va a acabar el agua, eso definitivamente que es una cosa que no es cierta. ¿Están engañando a la gente? Digo, científicamente sí, ¿verdad?, o matemáticamente sí. El otro grupo que también estuvo en las manifestaciones primeras que hubo en México, el grupo 686, retó a estas personas, ¿verdad?, a tener una junta y no fueron, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, allá afuera de la cervecería, pues no estaban las personas, había maniquís. O sea, digo, pues señores, ¿no? Porque se me da una mina de maniquís.